Recuerdo melodías como paisajes La plaza verde y la prisa por ser grande El ruido del recreo y de siempre extrañar Y el brillo de mil miradas que dejé pasar A veces abro la ventana y me dejo llover Las gotas frías me despiertan El sueño de tener tiempo y dejarlo volar El día parece el mismo pero nada es igual Gracias por brindarme toda tu atención Un minuto es mucho tiempo De los caminos me hice amigo Escucho y aprendo de los ríos La tarde despide en colores lo que no supe hacer Al menos me queda la luna para volverte a ver Tengo en mis oídos Tu hermosa voz Un minuto es mucho tiempo Cuántos trenes despediste Salta el tren delante Hoy no existe nada de sol Y este viaje te reclamo A veces abro la ventana y me dejo llover Las gotas frías me despiertan El sueño de tener tiempo y dejarlo volar El día parece el mismo El día parece el mismo pero nada es igual El día parece el mismo El día parece el mismo pero nada es igual Gracias por brindarme toda tu atención Un minuto es mucho tiempo Un minuto es mucho tiempo Un minuto es mucho tiempo Un minuto es mucho tiempo